Entonces, cuando vi los videos de que quiero avanzar, o sea, lo que te llevó hasta aquí no te va a llevar a otro punto, entonces ahí me di cuenta que no, o sea, mi trabajo es muy repetitivo, todos los días es como lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y soy independiente, o sea, tengo varias empresas, entonces quería como, la verdad, desde hace como dos años conocí Power B, pero fui hasta unas clases presenciales y eso no, llegaba a mi casa a hacerlo y eso no me funcionó. Me dieron un libro súper grandote y eso tampoco, hice muchas tareas que eran repetitivas, pues las hice con Power Query y súper bien, o sea, hice hacer conciliaciones bancarias y otras cosas en Power Query, listo, pero yo empecé a ver tus videos y yo, ay no, yo quiero, yo quiero. Y pensé que era más costoso, la verdad, cuando, con todo lo que decías que había en el curso y todo, pensé yo, no, eso debe ser súper costoso.